¡Suscríbete! Colombia ¡Suscríbete! 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 Colombia Un pasito de pasito suavecito Ahí, ahí Un besito de coquito bien rico Ahí, ahí Un poquito de piquete pa'l frío Un trojito pa' mí Un trojito pa' ti Un poquito de piquete pa'l frío Un trojito pa' mí Un trojito pa' ti ¡Suscríbete! 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 Colombia Colombia Colombia